No pagamos peajes de los que tradicionalmente se sobreentienden en este mundo que para mal de muchos estuvo demasiado tiempo sometido a las perversas aritméticas de la política, pero de la política de los malos políticos. El honor es tu principal divisa y así será para ti a partir de ahora, director querido Leonardo. Desgraciadamente, demasiadas veces en la historia de nuestra patria se han confundido proclamas con lemas, griterío con liderazgo, testosterona con valor. Por eso quiero que hoy digamos bien alto, viva España y viva la Guardia Civil, pero no con el eco vacío de palabras huecas, sino con el orgullo de quien sabe que por encima de todo y de todos sirve servicio solo a los españoles. Y así va a seguir siendo. Bienvenido, director. Bienvenido, Leonardo. Y ahora, por favor, capitán, mande firmes.